feliz año hoy 31 de diciembre del año 2022 los padres somazgos y el canal dialogando con dios enviamos un abrazo de fraternidad deseándole a cada uno de ustedes y a sus familias un feliz año que sea muy próspero lleno de muchas alegrías grandes éxitos y prosperidad en la vida de cada uno que en sus corazones rebose la alegría y amor para que reciban el año con la mejor sonrisa y la mejor aptitud dando gracias a dios por la oportunidad que nos ha de regalar un nuevo año y poder iniciar una nueva etapa una nueva oportunidad para alcanzar cada uno de los sueños anhelados que dios regale la sabiduría la sensatez y el potencial para corregir los errores que como personas tenemos y así podemos convertirnos en mejores seres humanos con excelentes virtudes y un gran corazón entregado a la oración que jesús y la santísima virgen maría regale una lluvia de bendiciones sobre cada una de nuestras familias que la felicidad y el amor se multiplique en cada uno de sus corazones feliz año nuevo y una bendecida pero bendecida noche para cada uno de ustedes feliz año nuevo y 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